Hola a todos y bienvenidos al Home Live Streaming de hoy. Mi nombre es Noemi Simón y soy agente comercial en LucasFox. Hoy les vamos a mostrar un espectacular piso de lujo totalmente amueblado y listo para entrar a vivir dentro del casco antiguo de Barcelona, pero antes de empezar me gustaría recordarles que pueden hacer cualquier pregunta que deseen mandándonos un correo electrónico a info arroba lucasfox.com. Primero de todo me gustaría hacer un pequeño resumen sobre las características principales de la propiedad y lo veremos mostrándoles con más detalle cada una de las estancias para que tengan un mayor entendimiento y una mejor perspectiva de la distribución del espacio. Primero de todo me gustaría hablar sobre la ubicación. Nos encontramos en una ubicación privilegiada a tan solo dos pasos de Plaza Cataluña, muy bien conectados con todo tipo de transportes como por ejemplo el tren, el metro y autobuses. Podemos ir prácticamente a todas partes a pie, ya que estamos en el casco antiguo y la mayoría de las calles son peatonales y estamos a tan solo dos pasos de la zona del puerto marítimo donde también encontramos una amplia variedad de servicios y comercios. Así que es una ubicación ideal para personas que busquen la mayor comodidad posible y una ubicación muy céntrica. Ahora vamos a pasar a hablar del apartamento que se encuentra en la tercera planta real de un edificio con tan solo cuatro vecinos. Se trata de un apartamento de 140 metros cuadrados dispuestos en tres dormitorios dobles, tres baños, un aseo y una gran zona de día que tengo en la parte trasera de mí e incluye una cocina de concepto abierto totalmente equipada y una zona de día muy amplia y diáfana. Así que sin más dilación empezamos ya con el videotour y lo primero que me gustaría es que dieran la vuelta y gozarán de estas maravillosas vistas. El apartamento se encuentra orientado a una placita muy bonita, soleada y tranquila. Si pasamos al interior de la propiedad apreciarán que tenemos doble orientación. Tenemos ventanas al lado y lado de la estancia que permiten que entre muchísima luz natural. Los grandes ventanales van de suelo a techo, como podrán observar, inundan de luz natural toda la zona de día. Aquí tenemos la zona de salón comedor. Este espacio goza de unos 40 metros cuadrados aproximadamente. Una gran mesa que nos permite organizar todo tipo de eventos con amigos y familia de una manera bastante cómoda. Y como verán, la cocina es de diseño abierto. Tiene la zona de la encimera en forma de L. Todos los electrodomésticos son de alta gama y muchos de ellos están panelados. Por ejemplo, por aquí tendríamos el frigorífico y el congelador. Justo aquí, muy bien ubicado al lado del fregadero, se encuentra el lavavajillas de la casa Esmec, como el resto de electrodomésticos. De este lado encontramos más espacio de almacenaje y un frigorífico de vinos. Y de este lado encontramos un horno de chef de 90 cm, también de la misma casa Esmec. Y por aquí tenemos seis fogones de gas, además de la campana extractora. Debo decir que una de las ventajas de tener una cocina de concepto abierto que tenga tantísimos ventanales es que podemos ventilarla de una manera muy cómoda abriendo una ventana cada lado y generando una ventilación cruzada. Me gustaría remarcar que estas reformas de altísima calidad disponen de materiales de alta gama, lo cual hacen de este apartamento un apartamento de lujo. Y la reforma la realizó un reconocido estudio de Barcelona, Novo Home, que muchos ya conocerán. Por ejemplo, los suelos son de roble natural y tienen un patrón muy característico en forma de espiga. El apartamento goza también de aire acondicionado y calefacción por conductos que podemos controlar cómodamente. También dispone de alarma. Y ahora que han visto ya todas las zonas del espacio de día, vamos a visitar cada uno de los dormitorios en la zona de noche. Por favor, síganme. Esta es una de las dos entradas. Como les decía, el apartamento goza de doble orientación y también tiene doble acceso. Este acceso es el que conecta con la plaza y en la parte trasera tenemos otro acceso que conecta con un cómodo ascensor. Pasamos al dormitorio número uno. Todos los dormitorios son dobles, todos los dormitorios gozan de un tamaño muy amplio y dos de ellos son exteriores. Este en particular goza también de un pequeño balconcito privado orientado a la plaza que les acabamos de mostrar. Y me gustaría también remarcar la calidad de las carpinterías. Durante el proyecto de reforma se preservaron las carpinterías originales equipándolas con ventanas de doble acristalamiento por lo cual la eficiencia acústica y térmica de este apartamento es óptima. Además tenemos un armario a medida que va de lado a lado de la estancia y dispone de muchísimo espacio de almacenaje. Tenemos espacio para colgar la ropa, cajones, etcétera. Y como les decía, los materiales utilizados durante la reforma son de altísima calidad. Estas puertas dobles son las originales y dan paso al dormitorio y pueden separarlo también del resto de zonas. Este de aquí es el aseo de cortesía. El apartamento cuenta con tres dormitorios, tres baños completos y un aseo. Este nos viene increíble cuando vienen invitados a casa y no queremos que tengan acceso al resto de dormitorios. Primer baño completo, independiente, que da servicio al dormitorio que acabamos de ver. Dispone de doble lavabo, una zona con ducha y también la zona del sanitario. Me gusta muchísimo la decoración de los baños. Todos los baños se han hecho del mismo modo y disponen de calidades altas. En este caso los lavabos son de la casa Duravit. Pasamos ahora a la suite número uno. Se trata de una suite con su propio baño, orientada a calle, totalmente exterior, equipada con ducha. Y en mi opinión lo más importante es el espacio de almacenaje. Todas ellas tienen armarios hechos a medida. Todas ellas gozan de muchísimo espacio ya que se trata de un apartamento de 140 metros cuadrados, por lo cual todos los espacios son muy abiertos y pasamos al dormitorio número 3. Una vez más, preciosos acabados, un armario hecho a medida empotrado de lado a lado de la estancia en esta parte de aquí y su baño en suite privado con plato de ducha, sanitario y zona de lavabo. Algo que me gustaría destacar es que en esta zona de la ciudad cuesta muchísimo encontrar apartamentos de este tamaño, estas grandes calidades y además que cuenten con un moderno ascensor. Como les comentaba, el acceso que tenemos de este lado del apartamento conecta con un ascensor para seis personas, muy amplio y muy moderno, que se instaló no hace mucho. Además, contamos también con una zona de lavandería con lavadora y secadora de la casa SMEC, videoportero de este lado de aquí también, por lo cual se trata de una finca muy práctica y funcional. Ahora que han visto todas las zonas del apartamento, me gustaría regresar a la zona de día y hacer un pequeño resumen sobre todo lo que hemos ido comentando a lo largo de esta retransmisión. Sígame por favor. Genial, pues como les comentaba, este apartamento se encuentra ubicado en la zona del casco antiguo de Barcelona. Se encuentra totalmente renovado, listo para entrar a vivir y dispone de materiales de altísima calidad que hacen de esta vivienda una vivienda de lujo. Como les comentaba, se encuentra ubicado en la tercera planta real de un edificio que tan solo cuenta con cuatro vecinos. Dispone de dos accesos, doble orientación y 140 metros cuadrados dispuestos en tres dormitorios dobles, tres baños completos, un aseo de cortesía y esta gran zona de día. No sé si llegados a este punto alguien tenga alguna duda sobre la ubicación, el edificio o el apartamento en sí. De ser así, les animo a mandarnos un correo electrónico a info arroba lucasfox.com y estaremos encantados de poderles ayudar. Para aquellos de ustedes que prefieran verlo en persona, no duden en contactar con nosotros y estaremos felices de agendar una visita con ustedes. Y para aquellos que quieran seguir viendo propiedades de nuestro porfolio, pueden visitar nuestra página web www.lucasfox.com. Antes de dejarles marchar, me gustaría revelarles el precio de venta de este apartamento de lujo. Se encuentra a la venta por tan solo 725.000 euros y, en mi opinión, es muy buena oportunidad de inversión para aquellas personas que busquen una primera o una segunda residencia en la ciudad. Así que si se animan a venirlo a ver, no duden en contactar con nosotros. Ha sido un placer mostrarles este espectacular apartamento durante el día de hoy y espero verles de nuevo muy pronto. Que tengan un feliz día.